... ...bueno después de más de 10 kilómetros... ...el perro nos ha seguido, ha llegado hasta la carretera... ...y hemos tenido que hacer lo que Chema está haciendo... ...llevar el perro... ...bueno ahí tenemos el dilema... ...por el momento ahí lo llevamos, en la mano... ...bueno Chema, ¿qué tal el perrico? ...cuántos, habrá hecho con nosotros 7, 8 kilómetros, ¿no? ...6, 7, 8, seguro...